¿Qué tal amigos de TV Show a la distancia? Un gran gusto encontrarnos con la primera actriz Ana Berta Crispín. Ana Berta, qué gusto saludarte, la primera actriz. Gracias, gracias, igualmente, igualmente, ¿cómo estás? Bien Ana Berta, pues un gustazo porque, caray, ahora sí que has estado bien, bien activa, nos da mucho gusto porque lo mereces, no solo en telenovela, que es uno de tus grandes, fuertes, casi 30 telenovelas en tu andanza artística, pero también en vecinos, ya una serie icónica, una serie que ya se quedó en la familia mexicana y además a nivel internacional, pero me gustaría que empezáramos por nada más la parte de las telenovelas. Nos gusta mucho el melodrama y bueno, tú formas parte de esta historia. Pues dicen que el melodrama para los mexicanos es lo que la tragedia griega para los piedras y yo sí lo creo, y yo sí lo creo. Ese es un buen dato, fíjate. Y bueno, has hecho de todos, todo tipo de personajes, pero fíjate que nos hemos quedado mucho con esta mujer valiente que siempre sacas la cara por tu familia, como que han sido los personajes que siempre te han dado una fuerza y un gusto ante el auditorio. ¿Cómo te sientes ante esto? Pues bien, a mí me han gustado, me apasiona cada telenovela que hago, me gusta cada personaje que hago, la verdad. Y pues esos personajes me encantan porque la familia es primero y la familia es todo. Es todo, es lo que te da fuerza, formación, ¿no? El mismo carácter para la vida, ¿no? En la familia, son tus pilares, es muy importante. Yo creo que en ese aspecto mandan siempre mensajes muy importantes, ¿no? Las telenovelas, sí. Totalmente. Y bueno, de mi fortuna esa Marte, que fue creo la una de las más recientes. La última, sí. La última. Yo me quedé siempre con la idea de que, bueno, ¿por qué usan a Bana Berta siempre para tener estos compañeritos de vida? Ay, sí. Yo también. Yo también. Arma, ¿no? Yo también. Les decía, ¿por qué? ¿Por qué tengo que querer a este hombre? No creas, como construcción de personaje me costaba mucho. Entonces tenía que hacerme todo un historial de que primero me había tratado muy bien, que me había ido muy bien con él, ¿me entiendes? Para después, pero pues, era para mí muy difícil. Fue muy difícil, este, empatar, ¿no? Empatar con eso. Y se te notaba, ¿eh? Se te notaba que que tenías ganas de darle un buen cachetabón, ¿no? La verdad, sí. Cuéntanosle, ¿qué es este actor, compañero tuyo? Ricardo Silva es un actor que lleva mucho, es argentino, pero lleva muchos años aquí en México, sí. Lo hizo muy bien. Sí, sí, estaba muy contento porque le dieron la oportunidad de ser un buen personaje y sí, cómo no, este, pues trabajó mucho el personaje y demás y lo hizo muy bien, sí. Es un mensaje también muy, muy bueno para la sociedad, para las familias. El alcoholismo, ¿verdad? Que es muy importante. Es una enfermedad terrible. Y aquí está muy bien llevado, ¿no? Porque de grandes hombres, pues lo que hace, ¿no? Pues es una adicción y lo malo es que perjudica a todos los que están a su alrededor también, ¿no? No nada más perjudica a la persona, sino hace sufrir a todos los que están a su alrededor. Y es muy difícil, es una enfermedad, es muy difícil de llevarlo. Y bueno, luego te vemos en Vecinos con este Rivers y también decimos, bueno, ahí va otro, ¿no? Sí, bueno, sí, cuando me tocó este personaje me dieron, ay señora, ya van dos, ya le tocó este... Yo dije, ¿por qué? Pues Frankie Rivers y ahora este, ¿no? Claudio. Y sí, 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 bueno, coincidencias de la vida por trabajar tanto. Totalmente, Ana Berta. Pues muy contentos, ¿sí? Con esta temporada. Primero que nada le dimos una despedida digna a Benito y a Octavio. Y lo teníamos que hacer y creo que nuestro productor Elías Solorio lo hizo muy bien. Nuestros escritores. Entonces, este, pues realmente con el conocimiento que tienen de cada uno, escribieron lo que uno y el personaje le hubiera querido decir. Y sí, el público dice que fue muy emotivo y para nosotros fue desgarrador. Pero, bueno, lo teníamos que hacer, lo teníamos que hacer y me parece que fue muy amoroso. Sí, en este capítulo yo creo que se quedan, ¿no? Estas doce temporadas, este momento fue muy, muy emotivo. Así también como, pues, Don Roque, ¿no? Cuando, cuando, cuando falleció. Ay, sí, Nuestro Roque, sí. Colortín, también fue un momento muy terrible para todos, ¿no? Pero, pues, el show tiene que seguir, como decimos, ¿verdad? Sí, sí, sobre todo, pues, es un programa de comedia y esa es nuestra misión, ¿no? Que la gente se la pase muy bien, que se olvide de sus problemas y que toda la familia se ría con nosotros, este, que sonríe al menos, ¿no? Que se la pase bien, relajada. Bueno, nos reímos mucho en este más reciente capítulo porque, bueno, de entrada te quedas con tu nuera, lo cual ya es un, ya es todo un reino. Ya, ya. O sea, a ver, ¿qué? Ahí me la heredaron, sí, a mi garrocha. Se la dejaron. A Liz, ¿no? Pero, aparte, qué buen personaje este de la bruja, ¿no? De Blanca Nieves. Nos hiciste reír mucho porque, además, acabó en El monje loco, ¿no? Ay, sí. ¿Qué le pasó a esta bruja? ¿Qué le pasó a esta bruja? Como que se fue por el otro camino, ¿no? Sí, porque también es importante, o sea, se supone que es Lorena, ¿no? Es la actriz, ¿no? Entonces, pues, sí. O sea, ya ella, ella embarra todo, ¿no? Y, bueno, este, sí, muy gracioso. Nos divertimos muchísimo nosotros, muchísimo. Sí, eso es muy gracioso. Ajá. Y, pero fíjate que es muy chistoso porque, o sea, hacer ese tipo de personajes, porque también me tocó en uno imitar a la Félix. Y yo dije, ay, no, por ejemplo, en esto yo no sé imitar, pero, pues, sí se va, ¿no? O sea, si eres actor, se te va dando todo. Se te va dando todo. Entonces, este, muy, muy divertido. Nuestro productor provoca ese ambiente. Él provoca que nos la pasemos muy bien. Este, nos reímos mucho en lo no grabado, en el ensayo, en lo que estamos ahí esperando. Siempre estamos con carcajadas. Entonces, yo creo que eso, eso, este, lo transmitimos en él. Nos la pasamos muy bien. Nos la pasamos, la verdad, nos la pasamos muy bien. Ahí están esos programas también de errores, ¿no? Pues, que también son muy clásicos en la televisión estadounidense, lo han hecho ustedes. Sí. Y eso le gusta a la gente porque queremos saber un poco lo que hay detrás, ¿no? Así es. Fíjate que ahora que hablo de Estados Unidos, me parece que hay un canal en Miami, bueno, estuvo grabando allá Macaria, y nos contó que hay un canal que todo el día pasan vecinos. Todo el día. Es una buena... Fíjate nada más, qué maravilla, ¿no? Y es increíble porque vecinos nos mantienen el gusto de todas las generaciones. Desde niños hasta adultos mayores. Y esto es maravilloso porque si no la gente, nada más por las novelas, ya no nos conocería a todas las generaciones. Totalmente. Y la familia, ¿no? Eso, llegar a la familia. Sí. Y que sabes que no te vas a topar con algo que no pueda oír ningún miembro de la familia. O sea, estás relajado porque todo el mundo lo puede escuchar y todo el mundo puede ver el programa. completo, no pasa nada, sino diversión e identificación, porque de alguna manera a veces nos identificamos con las situaciones o con los personajes, ¿no? Totalmente, Ana Berta, y bueno, tu personaje, esta Lorena, ¿hasta cuándo el papá va a seguir manteniendo esto? Ya lleva muchos años, ¿no? ¿Ves? ¿Me des un monumento al papá, no? Sí, fíjate, sí, de hecho, por ahí va a aparecer ya en una temporada, ¿eh, papá? Ah, qué bueno, hay que conocer. Vas a ver, está hermoso. En la siguiente temporada, que empieza el 5 de julio, por ahí en un programa aparece y está hermoso ese programa, son dos. Ay, qué bien, qué bien que nos ha. Maravilloso, ya verás la sorpresa que les tenemos con ese invitado, ya verás. No, de veras, ese suegro merece un altar, ¿verdad? Por aguantar a Benito, a tu esposo, ¿no? ¿Verdad? Y yo también por aguantarlo, sí. Les decía que ahí me encanta porque es el gran amor y admiración que Lorena le sigue teniendo de alguna manera. La esperanza que sigue teniendo en él de que algún día la haga. Y a pesar de que ellas se separaron, volvieron. Volvimos, como son los matrimonios, hay crisis, hay todo, pero ahí están, ¿no? Ahí están, sí, ahí están juntos y apoyándose, pues. Totalmente. La entrada también de Edgar Vivar, nos gusta este personaje. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Creo que fue una gran aportación. Es un gran actor, Edgar. Gran, gran, gran actor. Y creo que ha aportado también al programa. Nos hacía falta un personaje. De hecho, están llegando ya varios que se han quedado. Como nuestro taquero. Que se han integrado, perdón, como nuestro taquero. Que ahí está también. Sí, y su novia. ¿Y quién más? Y de otros. Sí, la hermana de Tiki Tiki, la novia y la hermana de ella. Sí, sí, cómo no. Qué bueno. Pues una familia ya muy especial, muy arraigada en el gusto popular, en el red. Sí, porque los domingos, pues, ya se quedó Vecinos como un programa básico. ¿Hasta dónde llegará Vecinos, Ana Berta? ¿Qué más? Pues no sabemos. Yo creo que nuestro productor cree que va a llegar muy, muy lejos. Vecinos, porque siento que está haciendo como este cambio generacional. Claro. Sí, yo siento que de alguna manera se está preparando eso, ¿no? Porque yo pienso que va a durar muchos años, ojalá. Ojalá y dure muchos años. Ojalá. Y vengan nuestros hijos, los que le siguen y los demás, ¿no? Pues que haya mucho éxito, que haya mucho éxito con Vecinos. Yo, para concluir esta entrevista, me gustaría saber ya de Ana Berta, un poco estos planes de acción tuyos ya en lo personal. Por ahí, hace un tiempo escuché que te habías pensado en poco a poco ir dejando la actuación, un poquito el retiro, no definitivo, pero sí darte tiempo a ti, porque sabemos lo que implica una vida en los escenarios. A veces se tiene que dejar tantas cosas, familia y demás. Y que quieres darte tiempo para ti. Así es. ¿Qué ha habido de cambios en esta idea? Sí, quiero trabajar cada vez menos. No sé si me voy a hacer dos, tres novelas más. No sé. Pero sí, quiero disfrutar la familia. Yo creo que ya tiene uno que ir pensando en darle más tiempo a la familia. Ya trabajé todo lo que tenía que trabajar. Quiero disfrutar a mi hijo, a sus partidos, que son sábados y domingos. Que no te los pierdes. Que no me los pierdo, me dicen, ¿por qué no? Cuando puedo, porque a veces cuando trabajo no, no lo hago, ¿no? Entonces, mis nietos... Tengo tres nietos y quiero disfrutarlos, quiero disfrutarlos. Entonces, sí, poco a poco quiero ir espaciando el trabajo. Ahorita, pues, me voy de vacaciones. Ay, con razón. Sí, me voy un necesito a Europa. Ah, claro. Sí, sí, sí. Y, este, bueno, me voy hasta el 25 de este mes. Mientras voy a ver estos partidos de mi hijo que faltan, voy a ver tres partidos más. Y, este, pues, regresando, no sé si tengo por ahí una novela. Estamos en pláticas. Pero, si no, me lo tomo de vacaciones. No es que nos guste el chisme, pero te vas solita. Me voy con dos hermanas y un cuñado. Vamos los cuatro. Es que tengo una hermana que vive en Madrid. Entonces, vamos también a visitarla, sí. Queremos ir a varias partes, sí, pero, sí. Vamos a quedarnos unos días con mi hermana. Qué bueno, qué bueno. Y de ahí a Aguascalientes, porque ahora estás lleno de Aguascalientes. Sí, muchísimo. De hecho, me voy el jueves. Otro fan, otra fan, al Nicax. Ahí, eso ya es una buena noticia. Ah, sí. ¿Tú eres Nicaxista? No, pero Ortiz de Pinedo sí, entonces. Eran muy pocos los Nicaxistas. Ay, sí. Parece que ahora ahí van sumando. Queremos hacer los campeones. Poco a poco, ahí vamos. Roma no se hizo en un día, pero, pero ahí vamos. Ahí vamos. Yo tengo mucha fe en mi hijo. Es un hombre muy trabajador, muy estudioso. Sí, muy inteligente. Espero, espero que levante muy bien todo esto y que no se haga campeones. Oye, se ríe poco tu hijo. Es un hombre serio. No creas, ¿eh? Bueno, ¿sabes qué? Este, en, ya cuando está en confianza, es un hombre bromista y sí, 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 sí. Ah, qué bueno. Qué bueno que nos lo dices porque siempre está como muy serio. Sí, profesionalmente es más, es más serio, sí. Pero sí, y es un hombre que es muy bromista y que sí ríe. Ya en confianza sí ríe mucho. Qué bueno, qué bueno, la Berta, pues ya nos darás, nos dirás cómo te fue en las Europas. Ándale. Diría Magdalena en Uruapan porque ella sí se va a Uruapan. En Uruapan, ella se va a Uruapan. Y tú sí te vas a Europa. Pues gran gusto. Pues tengo papá rico que ya pronto verán. ¿Eh? Oye, pues no dejen de vernos este domingo porque va a estar buenísimo el capítulo. Este Arturo va a hacer home office y se va a enfrentar a su pepe. Ah, claro. Ahora sí se va a enfrentar al jefe. Y Germán se va a poner feromonas en una veterinaria y ya te imaginarás cómo le va a ir a coger. Va a estar muy gracioso el capítulo. Va a estar muy perruno el capítulo. Sí, muy perruno, muy perruno, sí. Domingo, Canal de las Estrellas, vecinos, 18.30 horas. No se lo pegarán temporadas ya, 12 y 13, entonces. 19.30, ¿no? 19.30. Perdón, 19.30. Sí, sí. Y temporadas 12. Termina temporada 12, sí. Termina temporada 12. Ajá, y en julio estaremos con la 13, sí. Pues ahí te estaremos dando la tarde. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, a ver, un gran gusto. Cuídate mucho. Gracias por tanto apoyo. Muy amables, gracias. Bye. Bye. Muchas gracias Roberto, gracias señora. Gracias a ti, mejor. Cuídate. Que están muy bien, gracias. Bye. Bye. Un abrazo. ¡Gracias!